Puede que solo sea artificial Puede que a mi manera me sirva para olvidar Prometí que nunca volvería a caer Pero esta vez no los quiero evitar Y es que me hace engordar Aguardiente tomo pa' desayunar Carajillo por la tarde y pa' cenar Como el viento cuando cruza la ciudad Con el rumbo fijo y sin ira pa' atrás Y no sé qué me das Más whisky ver que yo nunca soñé Puede que ya no vaya al botellón Desde que lo han prohibido Hoy mi vida es un horror Prometí que nunca volvería a beber Sabiendo que mañana beberé más Y es que me hace engordar Aguardiente tomo pa' desayunar Carajillo por la tarde y pa' cenar Como el viento cuando cruza la ciudad Con el rumbo fijo y sin ira pa' atrás No, 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 no sé qué me das No, no, no sé qué me das ¿Qué me hace volar? No sé qué me das ¿Qué me hace engordar? No sé qué me das ¿Qué me hace pipar? No sé qué me da ¿Qué me hace collar? Como las botellas acaban sin más No sé qué me da Y de Johnny cualquier bebo sin parar ¿Qué me hace collar? Los gelos gatiles ya no me hacen nada No sé qué me da Y con la resaca tengo que cantar ¿Qué me hace collar? Como terremoto se vuelve volcán No sé qué me da Como terremoto bebe camisar ¿Qué me hace collar? Como terremoto se convierte en hype No sé qué me da Como terremoto se transforma en pan ¿Qué me hace collar? ¡Ay, alasca! ¡Yo no sé qué me das!